Tu control y tu cante, tu mirada y tu semblante Eres magia y creadora, en la vida y en los cantes Faro de todo en la sombra Faro de todo en la sombra, en mi vida había escuchado Una voz tan parecida, ya la misma caída del sol O a la luz del mediodía Faro de todo en la sombra, en mi vida había escuchado Más grande y guapa que ninguna, estrella de mi amor Eres el sol, el canto y la cuna Supernova del flamenco, este era el alma tuvea Si este el aire y el alma tuvea Te perfiere la raya esa de frente al cante que hiela Y una cosa que en el alma no muere Que en el alma no muere, el firmamento también Porque escucharte ya no puede, sino llorando con un vino Y una cosa que en el alma no muere, el sol, el canto y la cuna De buena rama nació, la belleza de tu cantea Y tu corazón palpitó Tu corazón palpitó Y el ritmo de aquello que yo tengo que hay Morente de canto La luna llena en la alambra Enamorado se quedó Llenado se quedó De tu pobreza y de tu peligro De tu carácter y de tu alegría La cargada y nostalgia que tiene Tu eterna inspiración Tu eterna inspiración Más flamenca y maritana Más grande y gorda que me cura Y estrella de mi amor Tiene el sol El canto y la cuna Y yo ya había encontrado La estrella que me guiaba Y yo ya había encontrado La estrella que me guiaba Y yo la había marteado Dentro de mi pecho pa' bailar Y yo ya había encontrado La estrella que me guiaba Más rápido que ninguna Y yo ya había encontrado La estrella que me guiaba El canto y la cuna El canto y la cuna Amén